Bueno, el consumidor tiene derechos y deberes, como les decía, y en principio cuando va a realizar un consumo tiene que tener una información clara de lo que va a adquirir. Y ese es el deber del proveedor de darle una información clara y precisa de lo que va a consumir para que no tenga error ni dudas de lo que está comprando. Incluso también informarse que después de la compra puede llegar a surgir algún inconveniente, por lo cual siempre tiene que tener en mano y solicitar factura, si da una seña, un comprobante de la seña que ha dado, porque siempre lo puede llegar a necesitar para un posterior reclamo si es que el producto se le averió o quiere hacer algún otro tipo de reclamo. Es una cuestión cultural, digo, ¿no? Porque esto me parece, me ocurre aquí en los pueblos, de no solicitar el recibo, la factura, como usted está bien diciendo, ¿no? Sí, la verdad que sí. Ahora está bastante instrumentado, ya en los grandes comercios se entrega, pero en los pequeños todavía cuesta y es cuestión de costumbre, de que reciba la información, de que realmente debe exigir un ticket, una factura o un comprobante de lo que ha comprado, porque bueno, siempre es para algo posterior. Bueno, si hay que hacer un reclamo, ahí está el día de la fecha, he especificado el producto que compró y no hay lugar a duda de que, bueno, eso tiene una garantía. Si es un producto nuevo, tiene seis meses por ley y si es un producto usado, tiene tres meses. Generalmente los comercios dan un plazo mayor de un año de garantía, pero lo que la ley informa es eso, seis meses para el nuevo y tres meses para el producto usado. Días pasados en Bragado se desató una polémica, digo, habida cuenta de esto, que nosotros por ahí consumimos cosas, no solo por ahí un artículo específico de alimentación o indumentaria, sino una rifa, por ejemplo. Y tampoco observamos lo que comúnmente se dice vulgarmente la letra chica, ¿verdad? Sí, la letra chica hay que leerla en todos los contratos, porque bueno, ahí generalmente es, eso es lo que es a veces algo engañoso que deben tener en cuenta en leer todo, en los planes de compra de automotores, en los planes de ahorro, y en los contratos que a veces se hacen en forma telefónica también. Siempre después exigir que le venga el contrato en forma escrita al domicilio, porque ahí están todas las cláusulas y bueno, y ahí es donde vemos si realmente se cumple lo que prometieron o lo que le informaron telefónicamente, entonces ahí va a quedar plasmado el contrato en sí, en forma escrita. A veces cuando compramos una rifa, digo, lo personal, uno no observa este tipo de detalles y es importante. Es importante, sí, es importante porque a veces uno mira las figuritas, las fotitos y realmente, bueno, ahí está todo el detalle y bueno, el tema de las rifas tiene otra legislación, pero bueno, es importante que siempre lean todas las cláusulas del contrato para después, en el caso de tener que hacer algún reclamo, bueno, fijarse todas las cláusulas del contrato a ver si están cumpliendo con lo que corresponde. Gracias por ver el video.